Vamos a ver esta casa, ¿de acuerdo? Es el número 35. Me ha gustado el sitio, tenemos dos enteadas, pero fijaros en aquello, vamos a analizar aquello. Estamos a 15.000, la gestión nuestra está de 2.500 más otro servicio, no más de 4.000 euros, pero quedaría 15.000 euros propiedad y nosotros vamos a analizar todo el tema registral proceso. El sitio tiene unas vistas impresionantes. Entramos por dentro, ¿vale? Este número. Analizamos y aquí lo que hay que hacer, me acuerdo esas casas que hemos mirado en la zona de Altea. Esta la tengo en Altea y la hubiéramos comprado, ¿no? Vamos a ver, directamente voy a preguntar, voy a preguntar a la parte de la empresa. Si la tuviéramos en Altea, ¿la comprarías por 15.000? Claro, es normal. O sea, vamos a pensar que Gijona está subiendo, ¿de acuerdo? Ya lo sé, tranquilos. Me dicen que tenga cuidado donde pisa. Ahí están los herederos, no pasa nada. Tenemos una casa. A ver, esto necesita un paleta. Necesitan paleta, chicos, necesitan paleta. No queda Altea. Pero yo he tenido de alquiler una casa de estas en 15.000. Aquí, sí, hemos tenido esa parte que ha caído, ¿vale? ¿Nos vamos a asustar por eso? No, por eso no nos vamos a asustar. Esta casa de 15.000 con una reforma, automáticamente a un ingrés estaría vendida. Esta casa en un ingrés estaría vendida. Pero no solamente es esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Si no, os voy a enseñar la parte de arriba, como la hizo el señor. ¿Vale? Era un palomar. Cerramos esta parte. ¿Vale? Vemos cómo es. Ha hecho forjado. Una reforma de esto. No me disgusta. Hacer dos enteadas. Analizamos todo. Y ahora vamos a ver la parte de arriba. Voy a subir por aquí, por la parte de arriba. Esa casa es que venden 230.000. Que es la misma idea. Tenemos el mismo solar. Y viendo en la parte de arriba, voy a analizar que tiene otro camino. ¿De acuerdo? Me ha gustado mucho la idea de los dos accesos. Tenemos solera de hormigón que hemos enterado por la parte de abajo. Las vistas son fantásticas. Yo creo que haciendo un cambio. Yo analizaría el cliente inglés. Haríamos una idea de un cliente inglés para una renta con dos enteadas. Para el tema de alquiler. Y esto es lo que más me gusta. Estaría acogido. Estamos en Cijona. Cijona. Buen acceso. Mirad. El forjado que hay aquí. El forjado que han hecho estos aquí. Este forjado. Debieron hacerlo cuando la tierra. Est프ando él. Est ب Est ivelo en el enfatado. Estudiendo de f bizarre. Estudiendo de fijo. Estudiendo de fijo. Estudiendo de fijo. Cierta temptation. No dice. Y eso es cierto entonces. Es dejo. Estudiendo de fijo. B Jen lazo. Estudiendo de fijo. Gracias.